¿Quién es la señora? ¡Tiene tu cara! ¡Tiene tu cara! ¡Tiene tu cara! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡Te odio! ¡A ver ese padre biológico de Martín! Hago ball dance en un club de strippers. No guardes secretos conmigo. Vos también tenés secretos y cosas que no querés que la gente sepa de vos. Yo me quiero despertar, me quiero despertar ya. Quiero que todo esto sea un sueño de mierda. Por favor, Loli. ¿Sabes de eso? No sabes lo que daría para que sea un sueño. Te puedas despertar y que no sufras. Tenés que ponerle la cabeza a Loli. ¿Vos querés que yo le enferme a Loli? A mí no me importa, Loli. A mí no me importás vos. No, no. A mí sí me importa, Loli. Porque yo la quiero, ella. ¿Y vos qué vas a hacer? Voy a ver ahí cómo podemos ahí armar algo con... Entre tu vieja y yo, viste. ¿Cómo? ¿En serio me estás diciendo? Y te voy a perdonar, pero con una sola condición. ¿Cuál? Yo quiero que a partir de hoy, vos me prometas que vamos a luchar para defender nuestro amor. Yo quiero estar siempre con vos. Y si yo te pierdo a vos... O a Martín... Me muero, Loli. Quítame un 4. Lo prometí. El único antitranspirante que protege tu ropa blanca de manchas amarillas. Nivea Invisible Black & White. Su exclusiva fórmula mantiene los colores de tu vestido favorito y vos estás 48 horas protegida. Antitranspirante Nivea Invisible Black & White. Este mes en Garbarino. Piladera con Freezer Patrick. En 12 cotas fijas de 293 pesos con 90 con crédito Garbarino. El futuro está en 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 Garbarino. Gracias. Gracias. ¡Presentamos Motorola Razr! Ultra fino. Ultra potente. Y ultra smart. Llegó el smartphone que se adapta a tu estilo de vida. Motorola Razr. ¡Wow! Ya salió el CD de graduado. Reviví la música de los 80. Conseguirlo en todas las disquerías del país. Despilación definitiva. Este frasco no es mío. ¿Qué rompieron? No juntes ganas. Con las tarjetas de crédito macro tenés descuentos y cuotas todos los días en Musimundo. Megatone. Rodoís y Trogar hasta el 31 de diciembre. Sacá tu tarjeta macro y dejá de juntar ganas. Costo financiero total 1,53%. Me volví loco. Pero pensé, pensé, pensé. Y me puse a recordar todo lo que vivimos juntos, que es un montón. Porque vivimos un montón de cosas lindas. Muy poquitas feas. Pensé en todo lo que pasamos, en lo que somos juntos. En la familia que tenemos. Y que esto que pasó es un golpe horrible. Pero yo creo en vos. Y creo que... Que todo esto fue una confusión. Y que también yo soy un poco responsable, ¿o no? Porque lo que pasó, pasó. Porque, bueno, no nos vamos a poner a buscar los detalles. Pero yo pensé mucho. Y pasamos un montón de cosas. Y sobre todo esa vez, ¿en qué pensé? Pensé en Martín. ¿Qué es lo que más me importa a mí? Porque yo soy el papá de Martín. Claro, sos el papá. Porque soy el primero que le cambió los pañales. Porque soy el primero que los llevó al colegio. El que le enseñó a andar en bici. El que le enseñó a caminar. Sí. El que le puso los patines. El que le enseñó a atarse los cordones. Y lo secó también. Porque me encantaba secarlo, ponerle tolquito. Cuando lo llevamos al pediatra o cuando elegimos el nombre. Siempre estuve. Yo siempre estuve, Lorita. Ya sé. Por eso yo... Yo quiero seguir. Yo quiero seguir con vos toda mi vida. Todos los días de mi vida. Quiero dormir con vos y despertarme con vos. Quiero que volvamos a ser una familia feliz. Que tengamos proyectos. Que tengamos futuro. Que tengamos... Desayunos. ¿Eh? ¿Está bien? Pero yo te tengo que pedir algo. A cambio. ¿Qué? Yo te quiero pedir silencio. Yo no quiero que se entere tu papá. Tampoco quiero que se entere Patricia. Bueno, pero está Martín en el medio. No podemos... Por eso mismo. Por eso mismo. Martín ya lo sabe. Seguramente lo sabe Vicky. También lo sabe mi hermano. Pero no quiero que lo sepa nadie más. Yo no... No puedo seguir viviendo en este mundo. Sabiendo que todo el mundo sabe que yo no soy el papá de Martín. Pero no importa que él lo sepa. No importa. A mí sí me importa. Te lo estoy pidiendo y te lo estoy pidiendo bien, me parece, ¿no? ¿Te imaginás si tu papá se entera y se mete en esto? Se entera Patricia. ¿Vos te imaginás lo que sería? Bueno, entonces hacelo por mí. Y hacelo por Martín también. Y hacelo por esta familia que armamos nosotros, ¿eh? Con todos los errores que tiene. Es algo de nosotros tres. Y nosotros somos así. Somos... Un desastre, pero somos lo que somos. Y somos buenos también y nos queremos. ¿Eh? Yo te adoro, mi amor. Te adoro. ¿Qué tal? No, mamá. Chiquita, chiquita. Lolita. ¿Te jode que estés pensando en tu vieja? No, pensando no, pero... No sé, mi vieja, ¿no? Es medio raro, ¿viste? La situación, no me gusta estar en el medio, no quiero saber nada, ¿no? No, más bien, porque es tu vieja, obvio. Pero me entendés, porque es lo que te digo, ¿no? Es raro. No, más bien, más bien. Lo que pasa es que a veces me olvido y pienso como que somos amigos, ¿entendés? Sí, está bien. Y es más raro porque, bueno, ahora que sabe Pablo la verdad, no... Me ponen en un lugar medio de mierda porque... No quiero traicionar a nadie, no está bueno estar en el medio. No tenés que explicar nada, bueno, o sea, el Bon Jovi, vos lo querés, también es tu viejo, ¿entendés? O sea, y no tenés que explicar... Vení, la verdad es que yo hay algo que te quiero decir, que te quede bien claro, es que yo nunca te voy a poner a vos en una posición jodida como que tengas que ponerte de un bando de otro, ¿entendés? Si llegás a ver que yo hago eso, avísame o directo pegame una piña en medio de la cara, ¿entendés? Porque no da... Gracias. No, gracias nada, porque es lo que corresponde, o sea, hay que tener buena leche ante todo, esa es la base, lo que corresponde. Lo que corresponde es que tu profesex me tome examen de ingreso a su cama. Desde que le sacamos la careta a la profesex no puedo dormir, estoy hecho un talibán lácteo. ¿Pero qué sacaron la careta? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? ¿Qué es lo que hicieron? Sí, él nació así. No me... Perdón. No, fuimos a donde nos marcó Urso, que estaba la profe y confirmado, o sea, confirmado. ¿Qué pasó con ti? Doble life, doble life, doble todo tiene, no sabés. Doble life. Ah, doble, todo, todo, lo que te imaginás, doble. La niña estripa en el caño. No, pero ustedes, ¿cómo no me van a avisar a mí? ¿Cómo no me van a decir nada? Tenés razón, te pido disculpas, teníamos que haberte avisado, había un montón de borregas por todos lados, así que... Cualquiera, pero cualquiera mal están haciendo. Bueno, yo, mirá, nosotros no somos nadie para juzgar su trabajo, yo mucho menos un servicio que es para darle, ¿viste?, alegría a la gente. Ahora, loco, tenés cuidado porque la piba esta te está llenando el bochito y está manipulando, está manipulando. No solo eso, tu tío le está dando... ¿Cómo, cómo? Jaló, jaló. Ah, sí, haz tu profe. ¿Pero Vero, qué pasó con Vero? ¿Qué es lo que pasó con Vero? Vero, ah, no, Vero, Vero ya está, está en Pampa y la vía. Está justamente, olvidó los... El aboguitor este, los... Viene para acá ahora, vamos a festejar. No, jefe, yo no me quedo. Cualquiera, cualquiera, viejo, está mal, está mal. No, 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 no. ¿Cómo van a hacer algo así, viejo? Si van para ahí, tranquilo, instanteante, Richtorgan. ¡Llamá! ¡Llamá! Bueno, no podés hablar más al Pedro, ¿no? ¿Qué dije? ¿Qué parte? Ay, abrigate, señor, que hace frío afuera Y vos todavía estás pachucho, ¿eh? Bueno, que lo tratás así Está casado, tiene una mujer Yo me ocupo de él, no vos ¿Qué dijiste? Que la felicidad te acompañe Me parece que no, no dijiste eso Vamos, vamos, chico, vamos ¿A dónde vamos? No es ahí la salida, es allá Ah, es allá, me hace que ir allá ¿No sabés lo contenta que está Teresa La profesora con Martín? Ay, mirá a Teresa Mucho progreso, muy bien Mirá vos, Martín, ¿qué es Martín? Hola ¿Tu nieto? Sí, acá ¿Estás contento? Ay, no me asustes, que no te acordás Vamos, vamos a casa ¿A dónde? Vamos a casa Señor, señor, espera Teléfono, es tu hija, la señora Loli ¿Mi hija? Sí, yo lo he Hola, ¿cómo te va, Loli? ¿Cómo estás, papi? Mejor, mejor, mejor Aunque dicen que digo muchas pavadas ¿Quién dice eso, Patricia? Sí Perdóname, pa, que no estoy con vos Pero te juro que tuve un día muy complicado No te preocupes, hijita Yo siempre sé que vos estás conmigo ¿Estás mejor con tu marido, con Pablo? Sí, 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 estoy un poco mejor Es más, creo que las cosas van a empezar a mejorar Dice Loli que con Pablo está mejor ¿Y mi nietito cómo está? Martín está bien ¿Y Gózer? ¿Y Gózer qué? ¿Cómo está mi amigo? Bien Bien, qué sé yo Pero te dijo algo Se cambió de opinión, algo No, no, no No, no me dijo nada No Dale Bueno, te mando un beso, pa, dale Chau, chau, chau Hijo Hola Hola, viejo ¿Cómo estás acá? Sí, estoy acá ¿Cómo estás? Bien, qué sé yo Vení Vení, sentate que tenemos mucho que hablar Sí, obvio, tenemos que hablar ¿Tenemos que hablar? Decís vos ¿Empezá? Sí No, yo te quería decir que Que para mí Que para mí es lo mismo Espero que para vos también Sea igual que... ¿Qué cosa es lo mismo? No, digo que a pesar de De todo De todo esto De todo lo que Lo que está pasando Para mí vos sos mi viejo Y vas a seguir siendo mi viejo Claro Y claro que sí Porque soy tu papá Y pese a todo este momento horrible Que estoy viviendo Porque Es un bajón ¿No? Yo sé que Que esto seguramente es una prueba Que me pone en la vida Y que la voy a poder superar, Martín Seguro Seguro que sí Hay que Hay que bancársela Que sé yo Hay que No sé qué decirte Hay que Hay que seguir adelante Y nosotros vamos a Vamos a estar juntos Siempre vamos a estar juntos Siempre Y sabes que También estuve pensando Que este moco Que se Que se Mandó mamá Lo puedo entender Y la perdono ¿En serio lo entendés? ¿Por qué me preguntás En serio? Y porque sí Porque es un No sé Vos decís que es un moco Terrible Es un moco Es un moco ¿Cómo querés que diga? Le pongo moco Para no Para no decir otra cosa Peor, ¿no? ¿Sabés por qué la entiendo? Porque cuando vos apareciste Los dos No sabíamos muy bien qué hacer Éramos muy chicos Y apareciste vos Y teníamos dudas Pero una vez que naciste Te recibimos con una alegría Campeón Enseguida Enseguida Te quisimos Te empezamos a criar Y todavía te creemos Campeón Porque sos nuestro hijo Son Yo también te quiero hijo Yo te quiero mucho De verdad ¿Y cómo no No nos vamos a querer? Somos una familia Sí, güey Y ¿sabés qué? Pase lo que pase Yo voy a dar mi vida Para que estemos bien Mi amorcito ¿Qué pasa? Vení Estamos acá con Martín Y Tenemos que estar muy juntos Porque somos una familia hermosa No saben cómo los quiero Los quiero mucho Nada nos va a separar Nada nos va a separar A mi ñero llevo pa'l monte 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 Bueno, bueno, bueno Aflojá un poquito vos con esa birra Dame eso ¿Eh? Estás pasando un poquito ¿Eh? 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 Por favor Como si no me conocieras Ah, Vero, Vero Barril sin fondo Me vas a decir que estás ahogando tus penas, ¿no? Sí, estoy ahogando mis penas ¿Y cuál es? Manga de sátrapa Qué porquería de persona Ustedes se dan cuenta Desde que aparecieron los catáneos Y falsinis Y varios etcétera En nuestra vida Se nos cagó la vida Se nos cagó la vida Esa faceta dark que te viene Loca, yo te conozco Otra faceta más copada, man Para un poco A vos te gustaba esta Te das cuenta Te lavaron el cerebro Ya te escuché ese casete Y te aviso No todos No todos son tan tarados Como el pibe este El idiota este Que te hizo mal, ¿ok? Ya van a ir cayendo Y van a ir mostrando la hilacha Uno por uno Uno por uno Ay, no le decís hilacha Y me recuerda Al hilo dental De la profesex La estoy hirviendo Se dan cuenta Si serán pelotudos Le contratan A una profesora particular A Martín Y es un gato Y es un gato Qué salame No se salva nadie En esa familia Martín es el único De milagro No sé cómo Aprovechalo vos Por supuesto que lo voy a aprovechar Vero, ¿sabes por qué? Porque es mi hijo Grande paz Ah, qué graciosa que estás ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Que estás mal? ¿Eh? Afoja un poquito ¿Qué te pasa? Ya vas a ver Yo digo una cosa Si María Laura Falsini Se casa con una mala persona Como Bon Jovi Será porque ella tiene Algo de mala persona Ya te vas a dar cuenta Al final parece que me lo desearas De ninguna manera De ninguna manera Solamente te estoy avisando Como me avisaste vos a Milo De Augusto Yo te avisé Y vos no me escuchaste No, 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 no Yo te avisé Y vos no me dejaste Comprenderte Se activa la fiesta ¿Qué dijimos? Estaba esperando la señal Sí, bien, bien Y esta relámpago Yo no me prendo Se hace igual No, sí, Andy No va a estar presente No va a ser lo mismo No va a ser lo mismo Pero puede ser mejor ¡Vamos! ¡Vamos! Yo te avisé Y vos no me escuchaste Ay, madre Uy, no Hola ¿Estás durmiendo? Ay, no lo puedo creer Despertate, nene No me hagas enviarte Que no vas al colegio ¿Querés? ¿Eh? ¿Qué había que hacer para el colegio? Nada, bueno Yo sí, vos no, en realidad ¿Qué cosa? Que vos no vas más al colegio Martín, despertate No, no, sí, perdón Estoy, estoy medio dormido ¿Cómo andás? Bien Te llamaba porque el otro día Te sentí un poco apagado ¿Puede ser? ¿Cómo andan tus cosas? No, pasa que medio que explotó todo Acá en mi casa con mis hijos Y tengo la cabeza que no me da más Uy, ¿qué pasó? ¿Pasó algo grave? Grave, sí Pero Nada, vine pasando Igual es todo medio complicado ¿Viste? Después, después te cuento mejor ¿Vos qué tal? Bueno, no, no, pará No me cortes Hacia ahora me quedo preocupada Decime qué pasó No, yo lo único que te puedo decir Es que Están pasando cosas todo el tiempo Y no dejan de pasar Eso nada más Pero ¿Vos estás bien? ¿Nos podemos ver? Dale, viámonos Me encantaría Me pego una vuelta cuando salgo del colegio ¿Te parece? Dale, dale Yo tengo clases Un rato y después venite si querés Dale No, no, no Para, para, para No, no En casa no, mejor Yo la clase la voy a tener en un bar Porque acá la cosa, viste No está muy bien Y me desconcentro muy fácil Si querés cuando Cuando salís del colegio Venite para ahí, dale Perfecto ¿Dónde queda? Andy 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 Mierda, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Pará Bajala vos No levantes la perdiz ¿Qué haces, viejo? ¿Pero qué? ¿Qué haces? Parece que No levanto la perdiz Pero parece que me vas a dar un chupón ¿Qué haces? Estoy durmiendo, viejo ¿Qué estás diciendo? ¿Con quién soñaste? Yo soy tu viejo Te me apareces así Estoy durmiendo, viejo No, no Yo te despierto Porque no quiero que levantes la pierna Que tu madre no se entere ¿Sabés qué? Vos viniste muy tarde anoche Y no te puedo hablar Aquí pasó de todo Vinieron Este muchacho castaño Vino con el hermano Ah, puta Sí, sí Imagínate En el río Viste, preguntaron por vos Y yo pensé Acá se va a ganar la gorda ¿Viste? Pero que si tu madre ahora se entera ¿Viste? No Me parece que se tiene que enterar Después No, no, no Este muchacho ya lo sabe Entonces lo lógico es que se lo metemos a tu madre Lo lógico es que vos vas a cerrar la boca Correte un poquito, viejo Vos vas a cerrar la boca Porque las cosas acá van a seguir como seguían antes ¿Está claro? Cerrar la boquita, viejo Bueno, pero creo que hay que darle un carto Y se lo tenemos que decir No le vamos a decir No le vamos a decir nada Porque las cosas van a seguir igual que como seguían antes ¿Está claro? Vos acá no sos el que está bailando con la mafea Así que no te metas ¿Qué se va a pasar? ¡Ki-kiri! ¡Buen día! ¡Ki-kiri! Mi amor Buen día A ver si nos vamos incorporando Bienvenida al resto de nuestras vidas Ahí está Esto es para vos Esto es un encargo del señor Ajá Así, bueno Se da cuenta del maridazo que tiene En medio de todos los placados Pero tomatela, tomatela Bueno, bueno, bueno Gracias, Navita Buen día Gracias Uy, bombona ¿Viste? Buen día Todo lo que a vos te gusta Los waffles, la mermelada de pera Frutillita, juguito Café bien cargado Waffles Gracias, hermoso ¿Quién te conoce como te conozco yo, eh? Nadie La verdad que nadie Nadie ¿Sabés qué? Toda la noche estuve sin dormir Pensando, ¿no? Y la verdad que no puedo entender Cómo hiciste todo este tiempo Nada, evitarlo, borrarlo Creí lo que quise creer Y con el tiempo tapé Y me olvidé Pero la verdad que cuando los vi juntos Me quería morir Son parecidos, ¿eh? Sí Son parecidos Hasta ayer Yo estaba esperando Que Martín se le aclare en los ojos Que pegue el estirón Que saque un poco de músculo Y nada Siempre era una larva No sabés cuánto lo siento, Pablo Lo siento mucho En serio Lo sé, mi amor Y por eso te perdono Lo que igual quiero que sepas Es que voy a hablar con Gotzen, ¿eh? ¿Eh? Voy a hablar hombre a hombre Quiero hablar de la educación de Martín No, sé que vos querés hablar con él Pero tenemos que asumirlo nosotros primero ¿Sí? Come, come Qué rico ¿Sabés que también estuve pensando y...? ¿Qué? Y ya que estamos en un momento de... De mucha verdad Con las cartas sobre la mesa A mí me gustaría saber Ustedes Después de aquella vez ¿Qué pasa? Hace como 19 años ¿Volvieron a...? No, no, no Por favor, decímelo Es un momento en donde prefiero que me digas Ustedes volvieron a... Nunca jamás No, no, no Menos mal No lo soportaría Entiendo que fue un error Y que no lo cometerías más También entiendo que nosotros veníamos en un momento De meseta para abajo, diría, ¿no? De... Que se nos caía la relación No estábamos en un buen momento Pero ahora encontramos, ¿no? Sí La luz, como que la soga que nos tira para arriba Sí El sol salió para nuestro amor, mi amor Y no nos podemos perder más Tenemos que encontrarnos diariamente Cada ratito, cada segundito Tenemos que decirnos te amo, te amo Sí Claro Obvio Sí, seguro ¿Nos vamos de viaje los tres? ¿Eh? ¿A dónde? ¿A qué? No sé Alquilamos un auto Recorremos toda Italia La zona de la Toscania ¿Eh? La Toscana Bueno Toscana ¿Te gusta la Toscana? Sí, mi cara Vamos a la Toscana Vamos donde vos quieras Los tres juntos, dale Bueno, pero esperemos un tiempo Esperamos un tiempo Que todo esto baje Estamos todavía con todo Pero es importante que seamos felices Que pensemos en la familia Seguro Seguro Pero esperemos un ratito, dale Hola, buen día No te asustes ¿Qué haces acá? No me gusta que me vean en pijama Mirá, yo quedé con tu mamá Que venía a ponerle la computadora Ahora, a la mañana Todo bien Pero te pido, por favor Que no me desnudes con la mirada ¡Mamá! ¿Qué haces este nar acá? ¿Viste que es sexy? Se parece a Mike Schagger Por favor, no, no, explícame ¿Qué hace? No quiero que me vean en pijama No, es que él me está trabajando Porque le compré una computadora Y me la está poniendo ¿Para qué una computadora? ¿Para qué querés una computadora? Ay, no seas mala No sabes ni prenderla No entiendo ¿Para qué querés una computadora? No, sos mala Sos mala Lo que pasa es que Todas mis amigas tienen Facebook Entonces ahora yo también Quiero tener Facebook Porque todas las de la hebraica Las de, las de, las de Ricudín Me dijeron que podemos poner fotos Y compartirlas Te la pasás hablando por teléfono con ellas ¿Para qué querés chatear? No entiendo No, el teléfono no va más El teléfono fue Ahora todo es chat, chat, chat Me dijeron que puedo encontrarme Con la gente del colegio primario Del jardín de infantes Sí Daría buena esa Si estuviesen vivas, obvio No lo creo más Qué dañina que sos Dale, vamos Vamos a desayunar ¿Sí? No quiero desayunar Con el tipo ese ahí O sea, me da impresión No quiero que me vean pijama Está trabajando Tiene poco tiempo Vino a ser una excepción Porque ayer me dijo Que gana fortuna Así que te pido, por favor Que le sirvas un café y punto No es para tanto ¿Yo? ¿Un café? ¿Estás loca? ¿Por qué yo? Porque me está haciendo precio Es un... Es... Es un bombón Bueno, se te cayó un ojo, ama ¿A dónde? No tenés un ojo Te falta un ojo No sé, es rarísimo No me tengo un ojo Me falta un ojo Me falta un ojo ¿Y este... ¿Te pido quién es? Es Marito, el vecino El candidato para tu hermana Ah, no, no, viejo Ustedes no entienden nada Pero no entienden nada Habla con tu madre Ah, sí, pero vos le dame a mi hijo Ustedes dos juntos son... Son topa y mudo ¡Hola, Gord! ¡Al fin! ¡Loli! Hola, Gord! ¿De qué tenés una salida? No, te saqué un par de cositas Para cuando me empiece a... Bu, 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 bu Con el embarazo ¿Qué? Y a engordar ¿Qué engordar? Unas cositas un poco más grandes Este ni lo usaste No lo usé ¿Estámelos? Sí, sé todavía Y a ver ¿La caripela? ¿Qué pasó con el tormentón? De todo La verdad que no sabría Por dónde empezar ¿Qué onda? ¿Pablo? ¿Reaccionó mal? No, no reaccionó mal Pero me dijo que me perdonaba si reconstruíamos nuestra pareja y nuestra familia. Y también me hizo prometerle que no le tengo que decir nada a mi papá y a nadie más. ¡Mala pelotita! ¿Qué pensás? Que te recontraremí la brocha. Volviste, ¿eh? Tenés otra cara. Lo bien que hiciste. ¿Viste que era cuestión de no perder el control? Costó. Costó mucho. No te voy a negar, a Loli tenía ganas de darle vuelta a la cara de un trompazo. Pero bueno, pude, pude, lo superé. Está muy bien, está muy bien que hayas jugado todo esto de perdonarla. Está muy bien. Sí, igual dolió, ¿eh? Metarme el orgullo en el or. Dolió. Con relajación todo se puede, ¿sí? ¿Me resumís un poco qué le dijiste? Bueno, le dije que teníamos una familia, que habíamos vivido muchas cosas buenas, malas. Que teníamos un hijo hermoso. Y que yo estaba dispuesto a perdonarla si ella me prometía que los dos íbamos a luchar por la felicidad de nuestra pareja. Y bla, 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 bla. ¿Y Clemente? No, ahí me puse firme. Le dije que yo no podía soportar si él lo sabía. Así que le pedí silencio y me dijo que sí, que estaba bien. Muy bien, muy bien, hermano. Le pusiste límite, loco. Muy bien. Le mostraste el aro de fuego. Y entró limpita. Eh, hiciste muy bien también en manejar esto de la culpa, ¿eh? Sí. Igual yo vi algo que no voy a poder superar, que son los cuernos. Me pesa. Pará, pará, pará. No te empeces a dar máquina. Tranquilizate, campeón. Dale tiempo al tiempo. Lo más importante era tener a Loli atada. Ya la enlazaste como un chancho. Sí, pero eso no lo voy a poder superar, ¿eh? No confío en nadie. En nadie. Y Godzer ahora va a seguir dando vuelta porque se cree con derechos. Este botón que está acá... No, 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 no. No, no. Momento. Este botón que está acá es para apagar la máquina. Ahora, ustedes, cuando la dejan de usar, la ponen nada más en reposo con este otro botón. ¿Descansa la máquina? Claro, descansa. Tiene virus y descansa. Ahora, por ejemplo, yo quiero entrar en el chat. Yo llegué solamente hasta la máquina registradora, nada más. Y yo qué sé, y esto. Lo manejo como si fuera... Ah, no. Yo aprendo re fácil, ¿no es cierto? Sí, aprendí muy bien. De hecho, bueno... ¿Puedo entrar en el chat? Sí, como te enseñé. Ahí está. No, 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 no. ¿Qué es el lío? No, despacio. Bueno, chicos, me voy del laburo. Hasta luego. Sí. Gaby, Gaby, Gaby. Para que te encontramos lo que aprendimos. Claro, Gaby. ¿Sabés qué pasa? El marito es un genio, Gaby. Bueno, bueno. O sea, yo laburo, ¿ok? Estoy apurada. Bye, bye. Bye, bye. No me dio ni la obra. ¿Se dan cuenta? No, pero lo que pasa es que está apurada. Sí, pero no me va a dar ni pelota. No, está bien. No, ¿sabés lo que pasa? Que vos ya le tenés que dar tiempo para que se dé cuenta cuáles son tus virtudes. Perfecto. O sea, yo tendría que luchar, ¿no? Por ella. Vos tenés que luchar por ella y por los sueños que vos tenés. No renunciar a tus sueños. No, yo no renuncio. No renuncio. Mi sueño, yo no renuncio. Bueno, ella es tu sueño. Bueno, entonces sigamos. Por ejemplo, yo ahora tenía parálisis en la cara y estoy haciendo todos los ejercicios para... Mirá, ya lo puedo ver. Claro. Antiguamente, viste, ella tenía la cara así. Se la estiró y ahora quiere volver a tener la cara como la tenía antes. No renuncio a mis sueños. Claro. Está muy bien hacer eso. Bien. Lo importante es que él tiene que jugar a un terreno que vos ya conocés. Porque vos vas a ser mejor, papá. Vas a ser más comprensivo, más bueno. Le vas a dar todos los gustos al nene. Canchero, copado, loco. Vos me entendés. Yo soy un buen papá. Yo soy un buen papá. Y me gustó verlo en Martín porque él, la verdad, me demostró que me quiere. Y eso a mí me emociona mucho. Muy bien. Que con él no fingís. Lo va a terminar amando ese nene. Él me ama. Claro. Y encima tengo una jugada que me va a salir redonda. ¿Cuál? Le dije a Lori que quería viajar los tres juntos a Europa, a Italia. ¿Me estás hablando en serio? Sí. O sea, ¿podés cumplir el sueño de ir a la casa del tío Pepito, el hermanito de Mamita? El Giuseppe. Giuseppe Tramontana. Sí. El que nos enseñó a sacar la... La pichila por la ventana. No me acuerdo. Clemente te quiere ver a vos en su oficina. Bueno, ahí voy. No, ahora vas y trata de no presionarlo, por favor, porque todavía no está bien. Perfecto. Giuseppe, hermano. Bueno. Perfecto. ¿Me decís qué es lo que pasa? No, me pasa nada. Te voy a pedir que, por favor, me saques... Algo pasa y dejá de disimular porque te sale horrible. ¿Qué pasa? No estoy disimulando. No me pasa nada, Patricia. Estás, por favor, estás distante. ¿Estás aquí? ¿Por qué? Estoy un poco distante. ¿Ah, ves? Te lo voy a aceptar y quiero seguir distante. No quiero distraerme con todo tu... Bueno, dale. Entonces, perfecto. Me siento acá. ¿Qué pasa? Estoy decidido a luchar por mi familia. Sí. No, estuviste viendo a la familia Ingalls. Contame. No, no me jodas, ¿eh? Martín y Loli para mí son cosas serias. Lo que es serio para mí es tu idiotez y tu ingratitud. Y pensá muy bien qué personaje me vas a dar en esta historia. Porque si no te va a durar muy poco la próxima temporada de los singles. Pato. Pato, patito. Patito, esperá. Y en casa está todo agitado últimamente. Medio complicado. ¿Por qué? Porque sí, muchos temas, muchas cosas. Está mal y bueno, eso. ¿Me querés contar? Eh, no. ¿Sabés que prefiero hablar de otro tema porque es medio complicado? De verdad te digo, ¿no? Bueno, está bien. Pero si me querés contar, yo te puedo escuchar perfectamente. Bueno, gracias igual. Gracias. ¿Y no querés en inglés? ¿Así practicas? ¿En inglés? No, si querés te hablamos en inglés. Te pregunto algo. ¿Te puedo preguntar algo? Ok. We have to talk. Yes. Bueno, eh, ¿cómo se dice? ¿De verdad? Is it true? ¿De verdad? Are you, eh, can you, eh, stripper, ¿no? Stripper. Yes, I am. Bueno, te escucho, Augusto. ¿Qué averiguaste en este tema con Teresa? No intimidades. Bueno, justamente, Clemente, se mezclaron un poco las cosas. Me agarraron una situación infraganti. Yo me abro de este tema, ¿sabe? ¿Vos te vas a abrir de este tema, sabe? ¿Cómo te vas a abrir, Augusto? ¿Por qué no sos un poco consciente? Yo sé, positivamente, que hay un secreto entre Patricia y Teresa. Y vos, vos me lo tenés que averiguar porque por eso te contraté. Está bien, pero yo no soy un agente secreto. Soy un abogado común y corriente, Clemente. Por eso. Yo contraté un abogado, no común y corriente. Yo no contrato gente común y corriente. Yo te contraté a vos porque yo sé que vos sos más inteligente que el papanata de tu hermano. Y entonces vos no me podés hacer una cosa así. Vos tenés que pensar de otra manera y accionar de otra manera. Bien, bueno, pero a veces el tiro se me escapa por la culata y me la da en el corazón, ¿sabe? No, no se te tiene que escapar por ningún lado el tiro. Pero yo no puedo inventar una información que no tengo. Vos tenés que hacer el trabajo de tres casas. Lo que yo te ordené que hagas. No me hagas recalentar. Porque vengo bien, pero me haces recalentar y me tirás para atrás como tu hermano. Buscá, fíjate, investigá, hacete una película. Nunca fuiste al cine. ¿No viste la película de Jeff Bond? Todas esas películas. La vi toda, claro. Bueno, y la vi de toda. Volví a ver. Fíjate, le gusta el dinero. Metete por... El tema del contrato con el dinero y todo esto. Yo no me acuerdo. Está bien, bueno. Son cosas, nada. Que no te preocupes si no te acordás. Te dije que no lo presionaras, que no está bien todavía. ¿Cómo estás, mi amor? ¿De qué? ¿Quién? ¿Estás bien? Muy bien. ¿Estás mejor? ¿Vos cómo estás? Bien, yo muy bien. Sí, estamos charlando acá. ¿De qué estaban charlando? Hablábamos del trabajo, obviamente, porque eso es fundamental. Y después hablamos también del cine. Es un admirador del cine. Le gusta mucho también. Eso, Lolita, que te recontra remil, abrochó, concierre, botón, clip y pegamento. No, gordita, no. Sí. No, él está sufriendo en serio. Lo mínimo que puedo hacer es hacer lo que me pide. ¿Y qué? Construir la familia feliz. ¿Por qué construirla? Que no la tenían construida ya, no eran una familia feliz. Y no, la verdad que no. No, no era una familia feliz. No sé si alguna vez lo seremos. ¿Y Götzer en esta historia qué vendría a ser? ¿Un potus? No sé, no. Götzer tiene que seguir con su vida, con sus perros, con sus amigos, su filosofía de vida y ya. Lolita, todos sufrieron con esto que sucedió. Todos. Todos. Pablo, por un lado, Martín, por otro, y es quien más nos importa. Sí, obvio. ¿Y vos? Loli, es una oportunidad que estás teniendo. Todo esto es una gran oportunidad para que vos te pongas a pensar un minuto qué querés hacer. ¿Qué te gustaría a vos? Aunque no lo hagas. ¿Sí? Un poquito. Pensá un poquito más egoísta. Sí. En vos. Sí. ¿Hay algo que te den ganas, Loli, a vos, de que suceda? ¿A mí? Bueno, escúchame. Sí. Tengo consultorio. Sí, anda, gorda, anda, anda. ¿Necesitás que suspenda? No, anda, gordita, anda, anda, anda. Te quiero, gorda. Bueno, me llegó este. Lolita, hablamos. Preciosa, pensá. Vos, ¿qué querés? ¿Qué querés vos? Yo, yo, yo. Chau, Loli. Sí, te quiero, gorda. Hola. Mirá, aunque hasta ahora, porque viste, no querían quilombarte, pero nada, quería saber cómo pasaste la noche, si, si viste a Bon Jovi, hablaste con él. Sí, sí, sí. ¿Pero qué te dijo? ¿Se rayó mucho? ¿Te trató mal? No, no, para nada, para nada. ¿Qué te pasa? ¿No podés hablar? No, digamos que no es el mejor momento. ¿Sabés qué pasa? Me estoy volviendo loco, María Laura, o sea, la verdad es que me gustaría verte, saber cómo estás, viste. Bueno, está bien, encontrémonos. Ok, voy para allá. No, acá no. Voy para tu casa. No, no, menos, este, en una plaza, en todo caso. No, en la plaza nos pueden ver, ¿no da? ¿Y dónde vamos? Disculpe, ¿sirven el desayuno acá? Mandarte a mudar, o si no, llamo a la policía. Sálgale acá, manga de vagos. Vamos, fuera, 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 vamos. Buen día, chicos. Aquí tienen el desayuno, vamos, que está calentito. ¿Les traje una pastillita? Sí. Que la tienen que tomar ya mismo. Gracias, Bet. Ay, yo creo que perdí parte de la matella gris. Chicos. Chicos. La mano, boludo, nunca más. Vamos yendo, ¿eh? Así, de esta forma, no se puede más. Vamos, qué tarde, vamos. No se puede más. Esa expresión no se puede, no entra en mi glosario. Siempre puedo más y más. Qué cosa, la fiesta que se perdió Andy, yo no la puedo creer. Le quemé la cabeza anoche, ¿no? Hoy me pareció a mí. Él me molestó mucho con Augusto en un momento, pero yo, yo le gano. Le doy, le doy, le doy, le insisto, le meto el dedo en la llaga. Eso no está bien. Tenés que tratar de no romperle tanto las pelotas a Andy. ¿Querés de esto? No, sos muy genio a veces, te lo tengo que reconocer. Sos muy genio, te quiero mucho a tú, Kiki. ¡Ay! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Dame el teléfono, tengo que llamar a Andy. Mirá, justo, es él. ¡Ey! Soy yo, ¿se te fue el heavy metal? Sí. ¿Nos podemos encontrar que necesito decirte algo? Eh, ok, pero a la noche, justo estaba tratando de hablar con Tuca, a ver si me hace el aguante para encontrarme ahí con Loli. Bueno, dale. Eh, ahora, ahora te lo paso, arregla con él. Hablamos después. Tomá, tomá, te quieren usar la casa de bulo. Yo me voy mejor, me voy. Uy. Dormirme, joder. Quedate un ratito conmigo. Quiero saber más nada. Dormimos cucharita, un ratito. Lo que hago en el boliche lo hago por plata, porque tengo urgencias económicas y, bueno, las tengo que resolver. A ver, mi idea es trasladarme a San Francisco cuando pueda y, ¿te parece muy raro que haga eso por plata? No, 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 no. También te doy clases a vos por plata. Sí, claro, no, lo que me parece raro es que, no sé, mi abuelo te paga, Patricia te contrata, ¿cómo es eso? Patricia es la mujer de tu abuelo, ¿no? Sí, pero es medio raro igual, ¿no? Es medio rebuscado. Patricia me contrató porque sabe que soy muy buena profesora y querían que te dé clases a vos. El hecho de que trabaje en un club nocturno no quiere decir que sea mala profesora o mala persona. Yo sé que vos estás pasando un momento especial y no te juzgo por eso. Vos no me juzgues a mí tampoco, Martín. No, obvio, no. Está todo bien, de verdad. No pasa nada. Bueno, no hablemos más del tema porque me pone un poco incómoda y... Y aparte a nosotros no nos modifican nada. No, hablemos de otra cosa. Está bien, sí, mejor. Gracias, soy muy educado. Bueno, ¿seguimos con la clase o preferís...? Mejor otro día, ¿no? Sí, porque ya como que nos fuimos un poquito. Ok. Yo te llamo, cualquier cosa. Bueno, dale. Dale. Espero tu llamado. Buenísimo. Gracias. No, por favor. Igual estudiar. Sí, sí. Gracias. Chao. Chao. Sofía. ¿Cómo va? Bien. ¿Vos sabías que esa chica que se acaba de ir, bueno, tu profesora, es bailarina de caño? ¿Qué? ¿Vos también lo sabías? Vos también... Todos lo sabemos. No, pero este está hecho una vaca otra vez. Pobrecita, con lo que le había costado bajar. Ok. Bueno, ¿todo listo? No, todo listo no. Voy a guardar los jarrones por las dudas. No vaya a ser cosa que me meta en problemas. Fantástico. Ok. Ya va. Bueno, adelante. Don Guillermo. ¿Cómo está? Pase, por favor. Pase. Mucho gusto. Encantada, ¿eh? Mucho gusto. Bueno, don Guillermo. ¿Te puedo tutear? Sí, por supuesto. Yo lo tuteo. Lo tuteo a usted. María Victoria. María Victoria. María Victoria está bien. Adelante. Bueno, ¿cómo no? Bueno. ¿Fumando debajo del agua, don Guillermo? Bueno, veo que me estuviste estudiando un poquito. Sí, claro. Esa es la suerte de tener pacientes con una vida pública expuesta, ¿no? Uno se siente en internet y hace su trabajo de campo enseguida. Pero por lo visto, mi trabajo de campo sos vos. Yo conozco perfectamente a los chamulleros como vos. Así que cambia el caser, Guillermo. Relajémonos para tener una buena sesión. Decime qué hago. Sí. Silla, diván, me saco la pilche y vamos a la cama. No, no, no. Con que te sientes, por favor, es suficiente. Ya no hace falta más. Al menos por hoy no hace falta nada más. Cuánto miedo que veo. Cuánto terror, cuánta angustia, ¿no? En soltarte. Los hombres como vos, generalmente, utilizan el humor como una pared, como una manera de mantener la distancia, de no dejar que la gente... Larga todos los chistes que quieras. ¡Lárgalos! Desagotá, Guillermo. Desagotá. Así podemos tener una buena sesión después, en serio. Desde la infancia, que no me cortan el rostro como me lo estás cortando. Mirá vos. Ah, mirá qué bien. Mirá, mirá qué bien. Desde la infancia, dijiste. Bueno, buen tema. Buen tema que planteaste. Háblame. Háblame de tu infancia. Contame algo. ¿Alguna anécdota? Lo primero que se te venga a la cabeza. Algo de tus padres, de tu familia. Pero me dijiste que entraste a internet. Escribí un libro. Hice una película. Sí. ¿Vos viniste a reafirmar acá cuánto yo sé de vos, Guillermo? ¿O viniste porque tenés algo que decir? ¿Eh? Larga, animate, animate. Realmente siento que por ahí algo tiene que cambiar en mi vida. Cambiar. Muy bien. Me gusta. Me gusta la palabra cambio. Vivo seduciendo, vivo seduciendo. ¿Vivo qué? Soy un gran seductor. Ah. Vivo seduciendo tanto a hombres como a mujeres. Y no despegan. Es como que produzco un enamoramiento permanente. Permanente. ¡Oh! Y eso me está trayendo algunos problemas. A ver, eh, listo esto. ¿Tú, Cap, podés ayudar un poquito, man? Para que estoy dándole un poco de azúcar a mi sangre. Porque tengo todas las tuberías llenas de alcohol. ¿Cuánta, cuánta gente metieron acá? No sé, Betty, ¿cuánta gente vino? Mil personas vinieron. Mil. Ah, te lo hice una cosa. Hoy yo, el baño, no pienso limpiarlo. Ah, Dios. Tío, llamemos a los cazafantasmas, entonces. ¡Ah, la, la, la! Tomá, Tuka. ¿Qué hice? Esto. Marcia. ¿Estuvo Marcia? No me dijiste nada. Me parece que sí, sí, estuvo. Sí. Yo no la vi, no la vi. A ver, tú, García, te pido que ayudes porque va a llegar Loli. Va a haber esto así. Sí. Y va a haber una fiesta en la que yo no participé, ¿entendés? Ni siquiera. Ah, querés... O sea... Está bien, borremos las evidencias. No querés ser cómplice. Está bien, muy bien. Bueno, yo abro. Ah. Voy, voy. Listo, esto. Acá. Sí, hermano. Hola, querida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien. Pasá, los chicos están por allá. Yo me voy al sauna porque dejé una chica ahí y se iba a terminar deshidratada. Sí. Porque me la olvidé. ¿A quién convivaste? No, dejó el sauna prendido y se va a ir a... A un sauna prendido dejé. Mirá. Ah, perdón. Sí. Bueno. ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Mirá, si te digo que estoy pasando mi mejor momento, te miento, ¿no? No, no me mientas. Está bien. ¿Y? ¿Hablaste? ¿Sabés qué pienso yo? Que si yo hablo con Bon Jovi, o sea, supongo que la situación debe estar densa, pero yo puedo ayudar a que las cosas se organicen mejor. Yo creo todo lo contrario, Andrés. Me parece que lo peor que le puede pasar a Pablo en este momento es cruzarse con vos. No, sí. Pero él tiene que entender también que, digamos, mientras esté el chico de por medio, yo voy a estar más o menos cerca de alguna manera o de otra. Está bien. Y va a tener que entender que es a superarlo en algún momento. Está bien, en algún momento, pero no ahora. Yo entiendo que vos estés ansioso, pero tratá de manejar esa ansiedad y dejáme que los tiempos los maneje yo. ¿Te parece? ¿Y los tiempos nuestros, digamos? ¿Nuestro tiempo? No sé qué decirte. ¿Están en suspenso? Yo necesitaba verte. ¿Vos? ¿Y el chamosito? Bien, bien. Estaba ahí con su profesora estudiando. Ah, esa profesora que le pusieron, que es cualquiera. Bueno, Andrés, no me suma lo que decís. No, está bien. A mí, ¿sabes qué pasa? A mí tampoco me suma no saber qué pasa con Bon Jovi. Y que vos no me digas qué es lo que hablaste con él, qué están pensando. Yo hablé con Pablo. Hablé. Y llegamos a un acuerdo. Ah. Sí. ¿Me perdonás un segundito? Sí, es que... Hola, Pablo. Amorcito, Lolita. Bueno, estoy a fútbol. Estoy acá viendo las posibilidades del viaje. Y creo que lo ideal sería que nos hagamos un crucero por el Mediterráneo. Ah, mirá vos, qué bien. Bueno, Islas Grigas, costa de Croacia, Venecia. Tiene unas paradas increíbles, este, que estoy viendo. ¿Lo vemos en casa? ¿Te parece? ¿Qué pasa? ¿No podés hablar ahora? Escúchame, estoy en el banco y me están haciendo señas para que corte. Bueno, está bien, ¿eh? Pero no quiero esperar hasta la noche. Cuando salís del banco te venís a la office. Lo encaramos a tu viejo porque es muy importante que él sepa que hay fechas que yo acá no voy a estar. Lo tenemos que hacer, bombona, ¿eh? Por los tres, por la familia. Vas a ver que la vamos a pasar muy linda. Está bien. Está bien, yo paso, pero lo vemos después, ¿sí? No cierres nada todavía. Mi amor, besito. Chau. Chau. Vení, te vayamos un poquito a charlar. Vení. Y finalmente Pablo sabe toda la verdad. Martín, qué fuerte. ¿Cómo reaccionó? ¿Rompió todo? Se puso como loco, ¿no? Y, mirá, muy bien no le cayó, pero se lo tomó de una manera bastante adulta. Dijo que, no sé, que somos una familia, mal que mal, ¿no? Bueno, bien. Sí. ¿Y Andy cómo está? Andy, bien. Qué sé yo. No sé, es todo muy loco, es bastante complicada la situación. Pero tampoco es que es el fin del mundo, no se acaba todo acá. Tranqui ahora, entonces, y cualquier cosa que necesites, anda conmigo, ¿sí? Bueno, gracias. Y, bueno, nada, empecé a acostumbrarte a la idea de tener dos papás. Sí, mejor que no tener ninguno, ¿es? Sí. Sí, sí, mi lomi. Ay, no, no, perdón, soy un tarado, perdón. No, no pasa nada, ya estoy acostumbrada. Es más, te iba a pedir una prestada. A ver, ¿cuál querés? Elegí. Se te dispara el ego, te lo veo en los ojos, te brillan y el ego allá arriba, ¡prraa! Gigante el ego, gigante. Es un ego extra large. Ajá, veo que seguimos insistiendo, hay un cierto tema que estás queriendo introducir. Eh, Guillermo, quiero que te sientas con total libertad para hablar de lo que quieras, para contarme lo que quieras. Todo lo que vos me digas va a quedar entre estas cuatro paredes, ¿sí? Entre estas cuatro paredes, te tengo a vos. ¿Perdón? Si me tiras un lancecito, el secreto profesional, ¿se conserva? Mirá, Guillermo, si vos viniste acá para que yo te ayude a superar ese complejo de Latin Lover que te aqueja, digamos, yo te lo soluciono ya, ¿eh? O sea, conmigo no vas a ningún lado. Si vos lo que buscás es una chica que te diga que no, mírame, ¡no! ¡No! ¡De ningún modo! ¡No hay lugar! ¡No me interesa, Guillermo Coppola! Pero esto es parte del tratamiento. Por hoy creo que ya fue suficiente, vamos a combinar otro turno. ¿Te enojaste? ¿Cómo me voy a enojar, Guillermo? No, por Dios, soy una profesional, por favor. Me encantas. ¿Qué querés? Bueno, fantástico. Es un tratamiento que nos va a llevar, nos va a llevar tiempo y elaborar y me va a llevar a mí también estudiar, a ver tu personalidad y qué cosas puedo sacar de ahí y de qué modo te puedo ayudar, porque está complicado. Digamos que estás complicado. ¿Estás echando? No, 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 lo que te estoy diciendo es que la sesión ya ha finalizado por hoy, así que tendremos que convenir otro turno para la semana que viene y seguimos conversando. ¿Te voy a decir algo? Sí. Te quedan 10 segundos para arrepentirte. Ok, bueno. 9, 8, 7, 6, 5. Guillermo, por favor, por favor, con permiso, ¿eh? Con permiso. Cerrando, ay, ay. Dios, ¿qué le pasa a este tipo? No, es que yo soy irresistible. Qué suerte que me llamaste porque teníamos algo pendiente. A mí no me gusta dejar nada pendiente. ¿Vamos a mi casa? Ay, Dios, cómo me calentás en un segundo. Por favor, rubia, teñida. No soy teñida. Me volvés loco, loco me volvés. Tranquila, ¿eh? Tranquila. Tenemos que hablar de negocio primero. ¿Negocios? Sí, sí, negocios. Después hacemos lo que quieras. Hay una persona que me dice que vos sabés un gran secreto de Patricia y que está dispuesto a poner mucha platita, pero mucha platita, mucha. Y cuando digo mucha es mucha por saber cuál es la verdad. Estamos hablando de Clemente. ¿Cuánto querés? Clemente. Sí. ¿Puedo hablar con vos? Quiero plantearte algo. ¿A mí? ¿Plantearme vos? ¿Qué? ¿Puede ser? Y no sé qué. Mirá, estuve pensando, tengo una idea maravillosa para recuperar a mi familia, hacer un viaje. Sí, quiero establecer un nuevo vínculo, recuperar el afecto. Parece que dio resultado esto, ¿no? Esto de tratar de... Ay, mirá el trabajo que hice yo para que se acerquen ustedes. Que hicimos los dos porque vos también tenés mucho que ver, mirá. Es verdad, es verdad. Tengo un proyecto de viaje hermoso. Quiero recorrer Italia, alquilar un auto, ir pueblito por pueblito, las ciudades importantes. Italia. A lo que me gusta, Italia. Te voy a dar una dirección. Hay un tío, tío mío, lejano, este, Falcini. Vicente Falcini. Me encantaría. Calabria. Calabria, Calabria. Vamos a ir a Calabria también, sí. Yo creo que hay que recuperar esos vínculos, ¿no? Nuestros pueblos originarios, los Catanios, los Falcini. Italia, lo que vas a morfar. No, tengo tanta expectativa. Italia. Capille. Y quizá no es el momento ideal para hablarlo, pero yo te digo la verdad, siempre pensé que llegado a este punto, ¿no? Cuando todo esto se abriera, nosotros íbamos a estar, digamos, con más chance y vos ibas a estar más cerca y no, digamos, que no es lo que estoy presintiendo, ¿entendés? No, no. Como que te sientes un poquito más lejos. Sí. Y yo pensé al revés, ¿viste? Como que íbamos a poder hablar más de nosotros y... No, 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 no. No, no, Andrés, no. No, 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 no digas nosotros. No lo digas más. Nosotros no existe, Andrés. Estoy ofendida. No. Y me pone triste saber que hay gente que está conspirando en mi contra. Ahí me podés decir cuál es el secreto de Patricia, ¿no? ¿De cuánto estaríamos hablando? Lo que sea. Ok. Loli. Nunca pensé que podía llegar a hacer esto, pero Godzer es lo mejor que te pudo haber pasado a vos. Me encanta haberte conocido, Martín. A mí también. Ya es un amor. No, no. Te devolvió misterio. Ojitos brillosos, sonrisa, ganitas de cosas. Te devolvió todo eso. Y ahora te querés volver a cabezar el trajecito de la señora de Cataneo y no te entra más. Esto no es un gasto, es una inversión. Contá. A ver. Mirá qué jugoso. La chica, Teresa y Patricia se conocieron en Los Ángeles. Las dos tenían el mismo problema. ¿Se acuerdan del problema que tenían? Todo esto no, digamos, no fue nada. No existió y no sirvió y no es el bocho, digamos. No, no. ¿Para qué sirvió? Si existió, quedará en el corazón mío y en tu corazón. ¿Con quién hablaste vos? No importa, don Géreme. No importa, que sea la verdad. Yo necesito reafirmar mi vida y mi familia. Lo tengo que hacer, Andrés. Y eso lo tengo que hacer al lado de Pablo. Perdóname. Perdóname.